Yes, y este tema se llama fariseos Hay que estar atentos Hay mucho de esa gente que dice ser la correcta Ser los elegidos Y nos viene en la cabeza de pura mentira y pura falsedad So, read it Son fariseos los que dicen tener la razón Pero en sus actos no encuentras amor, no Son fariseos los que venden redención En otros programas por televisión Son fariseos los que llevan relax Y nadie sabe lo dejado crecer en el corazón Son fariseos los que se golpean el pecho Y se quedan solo en eso Atentos, not you, yes Tú debes estar en this baby long time Muchos te dirán si que poseen la verdad Y tu cabeza llena de mentiras dejarán Ellos dirán que la riqueza espiritual La puedes encontrar comprando más y más Volviéndote un esclavo de su imperio De consumismo y destrucción Son fariseos los que dicen tener la razón Pero en sus actos no encuentras amor, no Son fariseos los que venden redención En otros programas por televisión Son fariseos los que llevan relax Y nadie sabe lo dejado crecer en el corazón Son, eh Son fariseos los que se golpean el pecho Cuidado con lo que tus ojos verán Cuidado con lo que tus oídos escucharán Instrucción, manipulación, corrupción y confusión Es lo que día a día te inculcarán Hoy concepto de familia ya no existirá más Individualismo pura es lo que predominará Perdón a cambio de dinero ellos predicarán Lobos vestidos de cordero Al acecho están, eh Son fariseos los que dicen tener la razón Pero en sus actos no encuentras amor, no Son fariseos los que venden redención En otros programas por televisión, boom Son fariseos los que llevan relax Y nadie sabe lo dejado crecer en el corazón, eh Son fariseos los que se golpean el pecho Y se quedan solo en eso Yes, my lion Hay que estar atento Rebel, I am the stepping lion's bar